Hola, mi nombre es Mike Calvin-Smilford. Mi nombre es Huihuan Lu, tengo 22 años y soy de China. 20 años. Llegué a Chile a finales de 2017. Hola, ¿cómo te llamas? Alicia. ¿Cuántos años tienes? 21. ¿Y de dónde vienes? De Punta Arenas. Tao, yo soy de Guangxiang. Yo 21, yo 19. Los dos nacimos en Uruguay. La frontera es un gran muro, y no es un gran muro físicamente, también es un gran muro para la sociedad. Se utiliza para dividir lugar o algo distinto que otro. Yo creo que tiene que ver con los límites. Significa un límite, ya sea geográfico o ideal. Todos como que llegamos a la vida y siempre nos enfrentamos como a límites preestablecidos, a fronteras. ¿Y esas fronteras para ti son establecidas por familia, sociedad, por ti misma? Primero que todo yo creo que viene la sociedad, después como viene tu familia, y después yo creo que viene como una reacción entre todo lo que ocurre a mi alrededor, a tu alrededor. ¿Sientes muchas fronteras en tu vida? Sí, la frontera del color principalmente. Yo comparado con una persona blanca, es como si todo es diferente, nuestras oportunidades son diferentes. Hay varias fronteras con uno mismo, por ejemplo el amor propio. Yo encuentro que es una frontera difícil de alcanzar. Siempre está como esa disputa entre el cuerpo y también donde se habita ese cuerpo. Llegué aquí ya hace diez años y vivo en el mismo lugar, entonces como ya tengo muchos vecinos, conozco muchos amigos así. Me han recibido bien, tengo buenos amigos. Igual hay una parte de la población que todavía no está preparado para recibir muchos extranjeros. Mis amigos me ayudan, sí. Pero también tiene gente que no le gusta, pero me siento tranquila. ¿Te sientes bienvenida? Sí. Bien, bien. Yo en Santiago comencé como a transicionar, tomar hormonas, y yo en Santiago como encontré esa libertad que no encontré como en región. De poder yo creo que sí, se podía, sí. Pero creo que igual hubiese sido mucho más difícil. Al principio fue difícil. Todo desconocido, entonces todo daba miedo. Español lo hablo desde pequeño. Desde que tengo memoria, hablo español. Aunque soy itiano. Desde que tengo memoria, crecí en dominicana. El creole y el francés son lenguajes secundarios para mí. Si aguacate, acá dicen palta. En mi país decimos habichuela, aquí dicen poroto. Maíz, acá dicen... ¿Cómo te dicen esa cuestión acá? Choclo. Choclo. W? ¿Esa? No me gusta hablar. Sí. Es difícil. Llegué sin cero español, y mi hermano me enseña el APCD, Papi Pipopu, y allí comunico con mis compañeros en colegio. Allí aprendí sola. Soy cantonesa, entonces hablamos chino cantonés. Ah. Entonces tengo tres idiomas. Todos los días. ¿Sabes hablar español, cantonés, y mandarín? Y mandarín. Sí. Pensaba que yo era como mexicana. Como mi profesora pensaba que yo era de México, pero no... ¿Por acento o por palabras? Por acento. Ajá. O sea, yo encuentro que al haber venido desde chico no se nos hace tan complicado. Porque antes yo en mi casa no hablaba español, pero fue como una costumbre que fui cambiando. Tratar de adaptarse rápido para no ser como el extraño del grupo. ¿Y creen que la primera herramienta para no sentirse extraño es el idioma? Sí. Llegué a los 12 años, ¿ya? Y me siento nerviosa. Pero qué bueno que mi familia todo está conmigo. Entonces antes no quiero recibir esa realidad que estoy en otro país. Pero luego como ya tengo que... ¿Cómo se dice? ¿Luclar? Entonces... Así como acepto y aprendí español. ¿Y cómo es la migración dentro del país propio? Generalmente uno habla de migración cuando habla de irse a otro país. En mi caso creo que fueron como dos territorios los que transicioné. Tanto como el territorio personal corporal. Como de una identidad hacia otra identidad. Y de una localidad que sería Punta Arenas hacia Santiago. Nunca lo había comparado, pero igual es como... No sé, como que hay un tránsito y hay como... En realidad no soy ni de allá ni de acá. Porque si voy a China o Taiwán allá yo soy un latino. Pero si estoy acá yo soy un chino. No solamente Chile no está preparado para recibir inmigrantes. Sino casi todos los países del mundo. Cuando uno llega a Dominicana siendo haitiano. Lo trataban como... Porque era haitiano. Pero... Yo cuando fui a Dominicana me trataban como el... También porque pensaban que yo era dominicano. Entonces en ninguna parte de los dos soy querido. Para mí... ¿Dónde está la familia? ¿Dónde está la casa? ¿Y hoy sientes que tu casa es Santiago? Sí. Yo la verdad siento que no tengo alguna cosa que me identifique. Somos más como lo que decidimos hacer por nuestra cuenta. Más que como a lo que estamos ligados normalmente. ¿Has encontrado lo que viniste a buscar a Chile? Eh... Depende. Un poco. Porque... También a alguien no le gusta a nosotros. No le aceptan. Pero... También tiene buena onda. Que nos cae bien. Yo creo que en... Todos los países... No aceptan... La gente diferente que... Ellos. Pero... También tiene buena onda. El... Hecho de... Como... Generar como diferentes regiones. Es como una excusa para... Unirnos y a la vez como... Separarnos. Hay barreras entre los mismos chilenos también. Ya que sea por ideales, cultura, manera de pensar, etc. Sí. Como igual vine a estudiar acá. Y vine como a hacer mi vida acá. Y a transicionar igual. Paralelamente. O sea, siempre un... Como un bien así para... Un bienestar personal. Claro. Que... Que... Gracias a la migración se logra. Claro. Claro. Claro.